Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise así